Hola, hola, hola mis chicas, mis chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes una vez más a este salón. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Nos encontramos aquí adentro de la tienda de Walgreens. Y pues bueno, venimos con todos los poderes puertos. Ustedes saben que el día de ayer les estuve compartiendo una oferta aquí que está a todo lo que da, que es la oferta de los productos estos de la... Dejen y les enseño, de los productos del TOF. Bueno, yo aquí les tengo una oferta buenísima. Si es que ustedes la quieren aprovechar, pues arránquense con todos los poderes. Espero que ustedes hayan podido guardar estos productos, estos cupones, perdón. Y pues vamos a tener que arrancar a la tienda. Bueno, por aquí casi me dejan sin producto. Ya no hay producto de mujer, pero no importa, ¿qué? Les voy a estar haciendo unas ideas de compra. Comprando los productos de DOF, utilizando cupones, utilizando perks y pagando con puntos. ¿Ok? Ustedes saben que cuando uno utiliza perks no se puede utilizar puntos. Pero cuando tenemos la cantidad en cupones que cubran el PERC, sí se puede. Así que bueno, por aquí les voy a estar compartiendo las matemáticas para que arrasen con todos los poderes. No tenemos marcada aquí la oferta del DOF, pero pues bueno, sabemos que esta oferta está... Compras tres productos, recibes cinco dólares en un registro y reward. Bueno, aquí en esta oferta vamos a... Entonces, bueno, como les digo, vamos a estarnos llevando por aquí la cantidad de cuatro productos. Entonces, en estos productos, solamente comprando los cuatro, a siete dólares cada uno, se nos dice un total apagado de veintiocho dólares. Para esos productos tenemos, como saben, un cupón en la aplicación de Walgreens. Ese cuponcito es un cupón de siete dólares al comprar lo que viene siendo un producto de la marca de DOF. Ok, vamos a estar descontando ese cupón. Permítanme, se los enseño por aquí. Y adicionalmente vamos a estar descontando lo que viene siendo dos cupones Bobo. Aquí está, este es el cupón de siete dólares que vamos a estar dándole clic al cupón en la compra de dos productos DOF. Perdón, ahí les dije de uno. Y vamos a estar usando dos cupones de estos. De compras un producto, cualquier producto DOF y te llevas uno de hombre. Ok, no tiene que ser necesariamente de mujer y hombre para hacer esta oferta. Pero sí tienen que ser, el segundo producto tiene que ser de hombre para poder usar este cupón. Si tú llevas dos de hombre, dos de mujer, estás haciendo pues lo que el cupón dice. Bueno, entonces ahí sería un total apagar de veinti... ¿Cuánto les dije? Siete, siete por cuatro productos. Sería veintiocho dólares. Ok, veintiocho dólares menos. Sería catorce dólares en cupones menos siete dólares del cupón de la aplicación. Estaríamos pagando siete dólares. Como ustedes pueden ver, si ustedes tienen un PERC que les diga digital, gasta la cantidad de veinte dólares, recibe cinco dólares en puntos, pues aquí con estos cupones que ustedes tienen, ya están completando la cantidad del PERC que les pide gastar veinte dólares. Catorce más siete, veintiuno. En esta oferta tú puedes pagar cinco dólares en puntos, ok, cinco dólares en puntos y de tu bolsa vas a pagar dos dólares. Recibiendo al fin del día cinco dólares en un registro reward por comprar tres productos dos y cinco dólares por el PERC de gastos veinte, dejándote esta compra completamente gratis y con ganancia de tres dólares, ok. Aquí sería siete menos diez que nos regresan, ganancia de tres dólares, ok. Y no es ganancia de ocho, ganancia de tres dólares. Bueno, esa sería una idea si solamente tienes el PERC de gastos veinte y te dan cinco mil en puntos. Sé que muchos tienen varios PERCs, como por ejemplo, tienen dos, uno digital y uno de papel. Si esa es tu caso, te voy a poner aquí diferentes ejemplos para que los puedas aprovechar. Así que bueno, de a fuerza vamos a tener que llevar los productos del DOC, ya que estos nos ayudan con el mayor valor, tanto de cupón como de productos, ¿sale? Entonces, bueno, vámonos por acá a completar otra idea. Ok, en esta otra idea vamos a estar haciendo con los productos de él, lo que viene siendo los productos de él colgate. En esta oferta dice, compras dos productos colgate, recibe cuatro dólares en puntos, ok. Entonces, bueno, aquí vamos a estar agarrando dos puestas colgate. Vamos a estar haciendo la oferta así, ok. Si es que tienes un PERC de papel que te diga, gasta la cantidad de veinticinco dólares y te van a dar lo que viene siendo este, gasta veinticinco y te van a dar siete mil en puntos y tienes el PERC, te gastas veinte y te dan cinco mil en puntos. Si quieres pagar con puntos esta oferta, pues bueno, aquí te voy a dar otra idea de compra. Bueno, por aquí entonces la compra nos quedaría así. Aquí sería comprando cuatro productos del DOC por siete dólares por los cuatro. Se nos hace un total de veintiocho dólares. Vamos a estar sumando lo que viene siendo dos colgate por el precio de ocho dólares, ¿verdad? Aquí se nos hace un total a pagar de treinta y seis dólares. Si tú tienes un PERC que dice, gasta la cantidad de veinticinco dólares, te vamos a dar siete mil en puntos de papel. Y tienes el de cinco, gastas veinte y te damos cinco mil en puntos digital. Pues esos dos PERC se combinan. Así que bueno, las matemáticas te quedarían aquí. Treinta y seis dólares. Vamos a descontar en cupones veintiún dólares para los productos del DOC. Y vamos a estar descontando lo que viene siendo cuatro dólares en productos de, en cupones del colgate. Entonces, veintiún dólares en cupones del DOC más cuatro dólares de los colgate. ¿Cuánto es? Un total de veinticinco dólares en cupones. Eso quiere decir que tu PERC de gastas veinticinco y te dan siete mil en puntos, ya está cubierto con los cupones. Así que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pagar diez dólares en puntos, un dólar en efectivo. Y esta compra nos va a quedar de la siguiente forma. Ok, serían once dólares en total menos lo que viene siendo que nos regresan siete dólares por haber gastado veinticinco. Nos regresan cinco dólares por haber gastado veinte. Nos van a regresar cinco dólares por un registro reward de los DOC. Y nos van a regresar cuatro dólares en puntos por los colgate. Dejando esta compra gratis con ganancia de diez dólares. Recuerda aquí que los once dólares que tenemos aquí vamos a pagar diez dólares en puntos, uno en efectivo. Ok, ¿cómo hacemos esto para pagar con puntos? En la parte de aquí de tu aplicación. Cuando tú estás en tu aplicación te va a aparecer esto de aquí, ¿verdad? Tienes que hacer sign in en tu cuenta. Una vez que ingreses a tu cuenta, en la parte de aquí abajo te va a salir una opción que te dice Pay in Store. Tú le vas a dar clic ahí en Pay in Store y lo que vas a hacer es que vas a digitar la cantidad de puntos que quieras pagar. Ok, entonces en este caso va a ser diez dólares que vamos a querer pagar en puntos para poder aprovechar el resto de nuestra compra. Entonces, súper bien, aquí solamente vas a necesitar pagar un dólar de tu bolsa y es lo que queremos hacer con estas ofertas. Ahora acompáñame, te enseño qué pasaría si es que tienes un PERC de más alto valor. Vamos a suponer que tienes un PERC, te gastas treinta y te van a dar siete mil en puntos, ¿ok? Aquí estoy figurando muchas ofertas porque no sé cuál va a ser el PERC que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, aquí yo lo que estoy tratando es de sacar muchas ideas para que ustedes puedan aprovechar, ¿ok? Bueno, tenemos una oferta aquí en los productos estos de los BIC. Estos están por el precio de cinco dólares con noventa y nueve centavos. Para estos productos tenemos un cupón de cinco dólares en la aplicación de Walgreens. Entonces, después de usar ese cupón de cinco dólares, estos productos nos quedan por cinco noventa y nueve. No solamente califican estos, califican también varios de los que tenemos por acá. Solamente hay que tratar de escanear los productos, ¿ok? Para ver si es que el producto que estás llevando te aplica para el cupón. Puedes agarrar estos, puedes agarrar estos, todos los de cinco noventa y nueve, pero escaneando el producto, ¿ok? Entonces, bueno, aquí, como les había dicho, si es que tienen un PERC ustedes de gasta la cantidad de 30 dólares y vas a recibir 7 mil en puntos, pues bueno, aquí en esta oferta te voy a traer este especial en caso de que ese sea tu cupón, ¿ok? Vamos con las matemáticas, veintiocho dólares por los productos del DOF, ¿ok? Vamos a estar agregando lo que viene siendo ocho dólares por los colgate más cinco noventa y nueve de los productos del BIC. Sería un total de cuarenta y uno noventa y nueve. Vamos a descontar dos cupones de papel, son catorce dólares menos el cupón que está haciendo Glitch de los productos del DOF, menos lo que viene siendo los cuatro dólares en productos del colgate, ¿ok? Y menos el cupón de cinco dólares para los productos estos del BIC, ¿ok? Sería un total de once dólares con uno veintinueve centavos lo que tienes que pagar de tu bolsa. Como estás utilizando PERC, no puedes usar puntos, pero todos estos cupones suman el valor de este lo que viene siendo este el valor que te requiere a gastar tu PERC, ¿ok? Si tu PERC es de treinta dólares y sumas los cupones que viene siendo veintiún dólares en cupones en los productos del DOF, cuatro dólares en los productos de las pastas y cinco dólares en los productos del BIC, son treinta dólares en cupones, eso quiere decir que tu PERC te gastas treinta y te dan siete mil en puntos, está totalmente cubierto. Entonces aquí, once dólares con noventa y nueve centavos, vas a pagar diez dólares en puntos y un dólar y noventa y nueve centavos de tu bolsa, ¿ok? Esta compra después de cupones te queda once noventa y nueve, te van a regresar cinco dólares por tu PERC, te gastas veintiún, te dan cinco mil en puntos, siete dólares por tu PERC, te gastas treinta, te dan siete mil en puntos, cinco dólares en registro y work por los DOF, cuatro dólares en registro y puntos por los productos del Colgate. Para la compra de los productos del BIC no tenemos reembolsos, esta compra te queda gratis con ganancia de nueve dólares, pagando tan solo un dólar noventa y nueve centavos de tu bolsa. Aquí me cuentas cuál de tus compras fue tu favorita, solamente las del DOF, para las personas que tienen el PERC gastas cinco, gastas veintiún, te dan cinco mil en puntos, o las del Colgate con el DOF, para las personas que tengan el PERC de gastas veinticinco, o para las personas que tienen el PERC de papel, gastas treinta y te dan siete mil en puntos, son tres ofertas diferentes en donde te estoy enseñando cómo pagar con puntos al utilizar PERC, ya que tenemos buenísimos cupones para poder aprovechar. Recuerda una vez más, cuando vayas a pagar a la caja, tienes que hacerlo con PayneStore. En el primer comentario de este video, te voy a dejar un video donde te enseñé cómo hacer paso a paso eso, para que si tú estás interesada en no pagar mucho de tu bolsa y quieres aprovechar esta oferta, pues lo puedas hacer. Si este video te gustó, si esta oferta te sirvió, te funcionan estos videos y crees que esto te ayuda a ahorrar, pues bueno, no te olvides de regalarme un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, y bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye. Bye.